A ver, vamos a probar en otro salón, corre. Uy, uff. Es que me quedé buggeado con la pared. Vamos otra vez arriba. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con Slendytubes 3 Multiplayer. En esta ocasión vamos a estar jugando en el mapa de Possed School. El mapa en donde se encuentra la niña fantasma. Vamos allá. Bueno chicos, ya estamos aquí dentro del mapa. Este mapa la verdad es muy chico. La verdad está muy chiquito este mapa. Por eso puse 25 papillas. Porque si pongo menos de 25 se va a acabar el video en corto. La verdad, entonces puse 25 papillas. Ya que mira, en esta zona ya encontré 3 papillas. Ya solamente faltan 22. En este... Mira, viste la niña. En este mapa solamente... Es una escuela, pero tiene dos pisos. Así que pues está fácil este mapa la verdad. Aquí el Slendytubes, por así decirlo, es la niña fantasma. Está ahí. Mira, ¿cómo le brilla la cabeza? ¿Los ojos? Bueno, el pelo le brilla. Está buggeada. Ya se quedó buggeada. Empezamos muy bien. Y si me vengo para acá, se va a... Sí, viene para acá. ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Core, corre, corre! Aquí ya no hay nada. Aquí hay otra papilla. ¿Viene por mí? Sí, sí, viene por mí. Oye, ¿y se apagó la luz? ¿Cómo se verá? Así sí da miedo, ¿eh? Así con la luz apagada sí da miedo. Fíjense. Cómo le brillan los ojos y el pelo nada más. Así sí da miedo. 19 papillas. Fácil. 18 papillas. La verdad que está muy rápido este mapa. La verdad. Voy a tratar de ir con tranquilidad. Porque si no, el mapa me lo acabo rápido. ¡Uy, no! ¡Uy! Casi, casi, casi hay dos. Hay entre una y dos papillas por... Por... Por salón. Mira, mira, para acá. Eh, agarramos esta papilla. 16 papillas. ¡Uy! Mira, si la apago. Si la apago, pues ya no veo los salones. Así que, pues, si ya no... Ya no... Por eso la prendo. Aquí hay más. Mira que hay dos papillas. Como les vengo diciendo... ¡Ay, no, no! ¡Uy! Entiendo me mató, eh. ¿Me puede matar estando arriba? ¡Nope! Ya se quedó buggeada. Se queda buggeada con los... Con estas cosas. Los alumnos. Y detrás de ese papi... ¡Ay! ¿Y si me subo al escritorio del profesor? ¡Y lo lea! Eh... Se queda buggeada muy fácilmente con los escritorios. A mí ya tiene el profesor su computador y todo acá. Muy bonito. Si me subo... Ya, si me bajo, empieza a correr. Pero si me subo... ¡Ah! Bueno, ya no. Ahora, ahora. ¿Viene de acá, no? Sí, viene por acá. Si me subo arriba del escritorio... Se queda como que buggeada. Como que si voy o no. Si voy o no. Si voy o no. Mira, ya otra vez, otra vez. Espera, ve. Se queda como pensando... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si me bajo y empieza a corretearme... Me vuelvo a subir... Y se buggea como que aquí... Si no quieres que te ataque, súbete al escritorio del profesor... Y aquí no te vas a nada. ¿Y a la silla? A la silla tampoco, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me quedé... Me quedé trabado con el escritorio y ya no alcancé a brincar. ¿Pero ya cuántas quedaban? Quedaban como 12 papillas, la verdad. Ahí va. Creo que estos salones... Ya los revisé. Solo faltan los últimos. Estos de acá. La verdad, creo que aquí ya no, ¿eh? Acá está vacío. Aquí ya... La recogí. La niña va para arriba, ¿no? ¿Es suyo? Llevo para allá, pero ya no supe si subió o no. Acá es donde me mató. Vamos a revisar este último salón de acá. No, pues ya aquí ya no hay más papillas. Entonces, vámonos para arriba. Que seguramente va a estar la niña ahí arriba. Ok, tenemos... Falta ya 10 papillas. La verdad que está muy fácil este mapa. ¡Uy! Aquí está. 9 papillas. 9 papillas. 8 papillas. La verdad que está muy fácil. Mira, aquí hay 2 papillas. En un salón. Y por acá niña. No es cierto. ¡Ole! ¡Vámonos! 6 papillas. ¡Bricamos! ¡Hay que trabarla! Aquí no hay escritorio. Ah, no, sí. A ver, ¿me subo aquí? También. Es con todos los escritorios de los profesores con los que se queda bugueado, ¿eh? En ese también. A ver, vamos a probar en otro salón. Corre. ¡Uy! Es que me quedé bugueado con la pared. Vamos otra vez arriba. Perúntale a la niña. Estaba hasta acá, ¿no? Hasta acá. ¡Ahí está 3 de mí! Aquí no hay, pero hay 2 papillas. Agarra. 5. Ah, no, sí, uno. Acá está. A ver, súbete. No. Es con todos los... Con todos los escritorios. No, pues vámonos de aquí. ¡Wee! Ya los últimos papillas están aquí arriba. La verdad. ¿Qué? ¿Me alcanzó a dar? ¿En serio? No, pues regresemos. Junto a la niña. Está por aquí en estos salones. Ah, aquí está. Ok, vamos a recoger las papillas que estaban acá. Aquí fue donde me mató. Entré y ¡pum! Salí volando. Dos papillas. ¿En serio? Mira esa pareja toda atrabada. Bueno, como estoy arriba del escritorio, no va a venir. Espérame abajo. Y ella va a venir. ¿Qué viene? Ahí viene, viene. Tranquila, tranquila. ¡Uy! Como... ¡Uy! Rápido. Aquí está una papilla. Una papilla. Falta otra. Ahí ya la vi. Vamos a esperar a que venga. Ahí viene, viene. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya te quedaste, Fukiota? Yo sé que... ¡Uy! ¡Quita! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Última papilla! ¡Sí! Bueno, chicos. Eso fue todo el video. La verdad fue muy rápido porque el mapa es muy chico. La verdad las papillas las encuentras... ¡Fum, fum, fum! Rápido. Así que, pues, bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, apóyame con un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!